Aunque ande lejos de ti nunca me olvido Y tu retrato lo llevo siempre conmigo Estoy muy triste y muy lejos de mi patria Nada me alegra No se lo que a mi me pasa Y ya quisiera Mejor volver a mi casa Acá en el norte Se sabe lo que es canela Sin pasaporte La migra esta no se cuera Todas las noches Deseo estar en mi tierra Ay como sufro Y extraño a los de mi casa Desamparado Y muy lejos de mi patria Y que no se te olvide amigo inmigrante Tu familia te espera Aaaaaaaah Y echa' la frontera Aunque ande lejos De ti nunca me olvido Y tu retrato Nomás lo miro y suspiro Ya tengo ganas De estar otra vez contigo Ay, cómo sufro Y extraño a los de mi casa Desamparado Muy lejos de mi patria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video